La Agencia de Noticias Internacional y emisora de Radio Sputnik y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua firmaron un memorándum de cooperación al margen del Foro Económico Oriental, que se celebra en la ciudad rusa de Vladivostok. El documento fue firmado por el jefe de la Dirección de Cooperación Internacional de Sputnik y el Coordinador de Medios del Consejo Nicaragüense. El memorándum prevé el intercambio de contenidos en español para acercar a los pueblos de los dos países y para el entendimiento mutuo. La delegación nicaragüense que participa en este foro internacional sostendrá reuniones con la copresidenta de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua, así como con instituciones y empresas rusas para fortalecer la cooperación económica y comercial en rubros y sectores estratégicos como seguridad alimentaria, salud, agroindustria, energía, transporte, inversiones y comercio en general. También asistirán a la sesión plenaria del foro con la participación especial del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según la nota de prensa, el foro de este año está dedicada a una agenda totalmente nueva, la aparición del mundo multipolar y sus efectos en la cooperación empresarial global entre los países. Para Noticias 12, Luisa Centeno.